¡Suscríbete al canal! Y sí, es verdad que leerosos leo, pero muchas veces no me da tiempo a contestarlos. Hoy quiero responder a un chico que me ha venido hace un par de capítulos, recordad que yo llevo un par de capítulos de ventajas respecto a vosotros, que me ha dicho que por qué no equipo en el tema de los talismanes, aquí lo veis, por qué no equipo todos los talismanes dorados. Bueno, pues simplemente como aclaratorio, solamente el juego deja de equipar dos talismanes dorados en estas dos ranuras. Si nosotros vamos a cualquiera de las otras cuatro ranuras que tenemos abiertas, por ejemplo esta, intentamos equipar un dorado, veis que ni siquiera aparecen en la lista. Solo se pueden equipar dos dorados y solo las dos ranuras de arriba, ¿vale? En cambio, aquí tampoco, veréis, veis, solo nos deja de equipar los plateados. En cambio aquí sí nos deja de equipar tanto dorados como plateados, ¿vale? Yo en concreto llevo el de Inari, porque me permite mejorar la abstención de suministros, pieles, bambúes y madera para la mejora de equipo. Y en la otra llevo el de Amaterasu, que matar enemigos restablece cantidad moderada de salud. Esto viene muy bien cuando hay una refriega de enemigos y vas matando a uno a otro vas recuperando vida si te hieren, ¿vale? Y luego pues tengo el de Precisión para el tema de las flechas, Resistencia 2 para reducir el daño, Determinación 2, ¿vale? Para obtener más Determinación y el de la Fiereza, que me permite aumentar el daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? He estado yo jugando un poquito fuera de cámara, como veis hemos probado muchísimo en el mapa superior, ¿vale? Si nos vamos aquí nos dice que nos quedan solamente dos puestos por asaltar, ¿vale? Uno debe ser el Castillo y hay otro que todavía no he descubierto, que imagino que estará por esta zona que hay niebla todavía y demás, o a lo mejor por una de estas, que no he hecho todavía las secundarias, ¿vale? Entonces, recordad que las secundarias de Tomoe, la asesina que era discípula de Maestro Isikawa, las haremos. Lo que pasa es que ahora mismo, como veis, no hay ninguna. Solo tengo secundarias de Masako, la señora Masako, ¿vale? Tenemos por aquí una secundaria de Yuna, que son cuatro, ¿vale? Que a lo mejor haremos alguna también fuera de cámara. Y del monje este que nos encontramos, que bueno, tampoco aporta mucho, la verdad. Salvo los, ya digo, las recompensas, lo que es a nivel de historia, pues tampoco son de otro mundo. Hoy vamos a continuar con lo que es el modo historia. Tenemos que viajar hasta aquí, hasta la aldea, fortaleza Yarikawa, porque hoy la vamos a saltar. Entonces, lo mejor que podemos hacer, un viaje rápido. Y mientras os voy contando, ¿vale? Ya digo, recordad que aunque no pueda contestar a todos, porque se me juntan un montón de mensajes, y a pesar de que ya estoy de vacaciones oficialmente, hasta dentro de un par de días no volverá la normalidad a mi vida, ¿vale? Porque tengo un montón de cosas que atender. Entonces, en un par de días ya esperaré contestaros al día el tema de los mensajes. Bueno, estamos aquí. Vamos a fijar la misión, que es esta, ¿vale? Y que nos lleve el viento. El fantasma de Yarikawa. Vale. Por aquí tenemos... Ah, mira, el hermano de Dina. Taka. Taka. Yarikawa tiene posibilidades debido a nuestros afanes. Deberías estar orgulloso. Eso espero, mi señor. Los mongoles se impacientan fuera. Les mostramos que Yarikawa no se rendirá. Ahora quieren venganza. ¿Atacarán esta noche? No, nos harán pasar una noche en vela y atacarán mañana, cuando estemos exhaustos. Descansa mientras puedas. Casi lo olvido. Yuna quiere que os reunáis con ella en la fortaleza. Gracias, Taka. Bueno, parece que vamos a tener un importante conflicto. Vamos a equipo y nos vamos a cambiar la armadura por la del clan Sakai. ¿Vale? Que es mucho mejor. Mira, además podemos consultar aquí, que la tenemos al máximo ya. Nos la equipamos. Y me voy a quitar el pañuelo ese. Máscara del clan Samurai. No, vamos a poner la suya. Sakai. Esta. Máscara de Sakai. Y le vamos a poner a más. Vamos a equiparlo como bien manda. ¿Dónde está el sombrero? Hay un montón, ¿eh? Hay. Casco del clan Sakai. Mira. Casco del clan Sakai mejorado. Os refiero. Uh. Con cuello. Con cuernos de alce y todo. Madre mía. Eso. Así vamos a ir. ¿Vale? Por cierto. Más cositas que tengo que comentaros. El tema de las mejoras. Que me lo preguntáis. Bueno. Esta ya la tenemos todas. Aquí nos falta. Completar la llave imperecedera. Que es una misión secundaria. ¿Vale? ¿Vale? Aquí en posturas hemos avanzado bastante. Solo nos quedan, de hecho. Aquí. Tres puntos para el tema de las posturas. Y de fantasma. Pues también hemos avanzado bastante. El hecho de haber hecho misiones secundarias y demás. Pues me ha permitido ganar puntos. ¿Vale? Las armas creo que ya las tengo todas al máximo. ¿Vale? A ver. Sí. Todo esto lo tenemos todo mejorado ya. Lo único que nos queda es esto. La bomba de un... No. También la tenemos al máximo. Que es tres. La máxima mejora. El problema es que ahora mismo no tengo. ¿Vale? Y el tema de la espada. El acero. La tenemos también. La mejora la tenemos al máximo. ¿Vale? O sea. La espada la tenemos al máximo mejorada también. Y los arcos también. Bueno. Miento. Me queda el arco largo. Creo que me queda una mejora. ¿Vale? En la fortaleza del gobernador. Vale. Es allí. Vamos para allá. He estado, ya digo. Recopilando muchas pieles. Muchos suministros. Todo para... Bueno. Mejorar el equipo. Uji pasa. Los preparativos para la defensa progresan bien. Daikoku me dice que esto es obra vuestra. Gracias. Pero no cambiará mi opinión sobre vuestro tío. Ese no es mi objetivo. Los samuráis cayeron. Los necesitamos. ¿Queréis cuerpos que lanzar a los mongoles? Las gentes de Yarikawa son famosas por su valía y coraje. Justo lo que precisamos. Lo consideraré. Vale. ¿Dónde está Chuna? Mira, aquí hay cositas para coger. No había venido nunca aquí, eh. La verdad. Pues ya que estoy... Vamos a probarlo. A ver, nada, nada. ¿Pone 10 metros de donde está Chuna? Ah, está arriba. Vale, vale. A ver. Mira, más cosas para coger. Provisiones. Te has despertado. Mataron a los samuráis. ¿Qué podemos hacer siendo granjeros? Hay que intentarlo. Creo que tú lo necesitas más. Kenji se pasó el resto del día con una sandalia puesta. Es terrible. Le encantaba a mi madre. Se lo pimplaba como el agua. Menudo disgusto cuando se le acabó. Nos gritó. ¿Dónde está mi té? Parece que tenía carácter. Le rompió el brazo a Taka con seis años. Tuve que llevármelo. Nos alejamos de ella lo que pudimos. Lo encontraron un mes después. Tirado en la calle. Fuiste valiente al protegerlo. A veces, la única opción es alejarse de lo conocido. No. 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 Voy. No. nos ponemos en marcha señores ahí está el fantasma fantasma salvadlos taca reúne a los que no puedan luchar en la fortaleza oídme refugiaos en la fortaleza rápido las puertas la atravesarán manteneos firmes cada un gol que ponga un pie entre estos muros morirá no les dejéis pasar por ellos el fantasma es inspiración a los guerreros de yadu kawaii fuera 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 eh no tengo una arma ¿Cómo? Ahí. Eso es. Tomar bomba. Eso es. Mira, 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 mira. Aquí queda uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entran por la otra puerta! ¡Guerreros de Yarikawa! ¡Defended la posición! ¡Yunas, conmigo! Por ellos. ¡Repeledlos! ¡Defended la puerta! ¡Nasquero este golpe! ¡Haced puñetas! ¡Oso! Ya estamos con los osos. ¡Vamos! ¡Que no atraviesen los muros! ¡Pero rueda, hombre! ¡Detenernos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 Una limpia estoy haciendo aquí, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 Bueno, no está mal. Buena pila de cuerpos. Hemos hecho. Se repliegan. Apenas los lastimamos. ¿Qué traman? ¿Atraernos al exterior? No. Condénlos lo que puedas y retírate a la fortaleza. Me ocuparé de las armas de asedio. Debería ir contigo. No. Te necesita. El que tiene que atravesar los líneos. No puedes destruir esas armas de asedio. Vale, vale, vale. Primero, vamos. Uff, qué genteza. Esto tenemos que ser un poquito más Sútil encima A ver Vale, aquí no hay ninguno A ver Despacio, despacio Venga, ahora Ninguno Ninguno ¡Viva! Me lo he encontrado No da igual Salgo corriendo Salta ¿Para qué me gusta el pecado? Genial Pues ya me dedico a hacer de la mierda ¡No me la hizo! ¿Por dónde vamos? Vale, en serio Vale Vale, vale, vale Venga, venid Uno fuera Otro fuera Eso es Oh, sí, también Sois muy pesados Los arqueros, eh Alguien más Esto va a ir a hacer puñetas Pero ya A ver Espérate Combate por acá No me deja Tengo que combinar con todos Uy, esto se ha caído Venga Toma ¿Queda alguno? Tengo que quedar alguno por aquí Vale, ya está Una Vale A ver A ver esta Destruid Los han atravesado Más aún Podemos expulsarlos No sería fácil Volver a la fortaleza A ver Provisiones Tengo que recuperar Equipo Flecha al máximo Nice Vale Está todo por aquí ¿No? Vale Por aquí Venga, baja Baja Todo lo que me vaya cruzando Por el camino Me lo voy a ir cargando Voy a hacer una matanza Vale Vale Cuidado Por qué tipo está este Madre mía Bueno Ellos que aguanten Ya me encargo yo De limpiar todo este campamento Espacio Eso A ver Estos dos los voy a coger En cadena Además Perfecto Dos menos Así Poco a poco Vamos a ir quitando Vamos por aquí Estoy haciendo tranquilo Vamos por aquí Estoy haciendo tranquilo Otro fuera. Ven para carteros, que vas a caer echando leches. Toma. Caden como churros, ¿eh? Aquí hay cuatro. Lo que pasa es que entrar en sigilo aquí es bastante difícil. Aquí me tengo que liar a palos. ¿Eh, chavales? Uno fuera. Toma. Eso es. A ver, bombitas. Bombitas a hacer puñetas. Venga, venga, venid todos. Hay para todos. Vamos. Ahí. Vale. Despejado. A ver. Cuidado. Venga. Eres mío, eres mío. ¡Joder, chavales! Aparta, aparta. Se va a caer, pero echando leches. Vamos por aquí. Perfecto, sí, señor. ¡Joder! Muy bien, van cayendo, van cayendo. A ver. A ver. A ver. Otro grupito. A ver si puedo cogerle rápidamente, antes que me vea el otro. Ahí está. Perfecto. No soy rivales para mí, chavales. No soy rivales para mí. A ver. No veo ninguno más. Bueno, el camino me he quitado un montón, ¿eh? No soy rivales para mí. No soy rivales para mí. A por ese voy ahora. Así que nos vamos arriba un poquito. Venga, flechas explosivas. vamos 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 eso es me quiere echar flechas A ver, tú qué haces aquí, pintamonas Cambiemos De llamas Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí Ahí va, ¿ese no lo ha dado o qué? Eso es Tenéis que arder todos, ¿eh? Mira Estás de quitecito tú, ¿eh? Eso es Bueno, queda mucho más despejado esto, ¿eh, chavales? Eh, un sinvergüenza Ni quién es A ver, ¿dónde está el sinvergüenza general? ¿Dónde está? Eh, se hay más gentuza aquí No voy a dejar ni uno vivo, lo siento Son unos golfos y tienen que pagar Mejor, ¿no? Mira Mira este pintado Por tanto, el casco no ven Luego, así pasa Me acerco a ellos y no me ven Porque no me ven con el Con el casco ese Es que no ven ni un pijo, ¿eh? No ven ni un pijo ¿Es que hay algo para coger? ¿Alguna bombita o algo? Nada, ¿no? Vale Queda algún guardia por aquí Todo limpio Como la patina Lo he dejado, chavales, ¿eh? Ahí A ver dónde está el condenado general Temuge, lucha El fantasma Kothun me recompensará Por tu cabeza Soy Jin Sakai Vamos Y he matado invasores como tú Por toda nuestra isla Vuestra sangre regará la isla Cuidado, Temuge No obtendrás recompensa de Kothun si mueres Esa fue suerte Y ya se te acabó Y los de Tsushima ahora Y tal vez muestre piedad Yarikawa Arderá Vamos Se mueve Eso es más rápido que tú No puede sacar nada contra mí Siguiente vuelta Venga, enciéndete la espada Vamos, te mueve Qué fácil es Qué fácil es Es que va a hacer Es que tú Qué buena Ahí me ha dado, ¿eh? Vamos 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 El fantasma El fantasma El fantasma Mira lo que hago vuestro líder Toma Ahora, a correr Al ejecutar los líderes Adquirirán la postura del fantasma Impresionante, chaval Como la cortó la cabeza, tío L3 más R3 Mongoles Ve aquí, vuestro general Corred O este será vuestro sino Pueblo de Yarikawa Cazad a todo mongol a la vista Sin piedad Por Yarikawa Por Yarikawa Vamos A fortazos sinvergüenza Venga A correr A correr Mato unos cuantos enemigos Sin recibir daño Para adquirir la postura del fantasma Vale Vamos ¡Deváis! Vamos Tenid miedo Sentid la ira y la rabia del fantasma Mira Has sufrido daños Tu brecha de muerte se ha iniciado Mierda Vamos A correr Eso es Yuna Salvamos la ciudad Ahora Salvaréis la isla Junto al señor Simura No somos soldados ¿Quién los ha matado? ¿Quién desbarazó su asedio? ¿Quién salvó Yarikawa? Nosotros No podéis quedaros aquí Viéndolas venir con los mongoles Negáis ser soldados Aun siendo guerreros Podemos vencerlos Y salvar nuestro hogar Siempre que estemos unidos Nosotros No! 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 Tu amigo derrotó uno de mis generales. Mis hombres sospechan que es invencible. Demuéstrales su error. No busco recompensa por la cabeza de Jin. ¿Tus sombreros de paja te la traen alpaira? Es el mejor espadachín de la isla. No lograrán vencerlo. Hay muchas formas de eliminar a un enemigo. Ingeniatelas. ¿Y si no hiciera falta matarlo? Bueno, pues hemos desbloqueado la postura del fantasma. Ya sabéis, para adoptarlo, ejecuta sigilosamente a los líderes mongoles o mata a bastantes enemigos sin sufrir daño. Muy bien. Está hecho. Yarikawa se unirá a la lucha. A mi tío le placerá conocer esta nueva. Vale. A ver que por aquí hay cositas. Kunai. 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 Vale. Nuevo sequio disponible en el altar. Vale. Vamos a coger cositas porque todo esto no viene muy bien, claro. Joder, un montón de provisiones, ¿eh? Vale. Vale, a ver. Vamos a mirar cositas porque tenemos por aquí, en el altar de los sequios un objeto disponible, cuatro mejoras en la herrería. La herrería que está... A ver cuál era el icono de la herrería. Vale. La herrería que está... Aquí. Justo aquí. Pues venga, entremos. Armadura de clan samurai, Ronin, Gosaku, la de Kensei. Venga, la de Gosaku, mínimamente. Esta. Ya la tenemos a top. Vale. De momento ya nos podemos hacer nada más. Tarde o emprano voy a tener que mejorar todo, seguramente. Y tenemos en el altar de los sequios que este estaba, según entrabas, al castillo. Ahí, donde está ese árbol. Vale. Muy épica la escena que hemos visto de Jhin, ¿eh? Todo el mundo... Ahí agachándose ante el fantasma, ¿eh? Se ha creado una leyenda, chavales. Se ha creado una leyenda aquí. Aquí están todos los sequios. A ver qué me han dejado. Sueños de tormento. Lo portan aquellos que han visto la muerte. Ah, vale. Es una máscara. Vale. Y 10 de cuero aparte también. Y 10 de acero. Espérate que me han dejado más cositas. 10 de madera de tejo. Ya está. Vale. Vamos a hacer la siguiente misión del modo historia porque estamos a punto de invadir esto. Que es el pasaporte hasta el tercer territorio, que es el castillo de Simura. Vamos aquí. Pero para ello, un viaje rápido aquí. No tardamos nada, chicos. Ah, bueno, claro. Al hacerle la mejor armadura, la he equipado. Bueno, pues la llevo un poco. Que le he lucido un poco esta armadura. Venga. Vamos a llamar al caballo y vamos a coger. Ahí es asombrado. A ver. Ryuzo, cuando nos volvamos a ver con él, va a ser, yo creo que la definitiva. Va a haber más encuentros. A ver, a ver, a ver. Coge un poco aquí esto. Bambú. Está abierta la puerta. A ver, ¿dónde está...? Vamos, Namoku. Verdad el arma como un señor Sakai. Lo hicisteis bien. Gracias a vos. Tengo un ejército para recuperar mi castillo. Os dije que Yuna cumpliría. Ya preparo su recompensa. Los refuerzos del Shogun llegarán muy pronto. Antes de que lleguen, hemos de resolver otro problema. Mis exploradores interceptaron órdenes del Khan, dirigidas a Ryuzo. Sus mercenarios tienen que atacar nuestro flanco. ¿Y sabéis dónde está Ryuzo? No muy lejos. En el fuerte Goyasen. Puede hacerlo otra persona. Era mi amigo. Yo lidiaré con él. Haced lo que debáis. Estaremos listos en cuanto regreséis. Tal vez Yuna quiera unirse a esto. Vamos ahora con Yuna. No podemos con todo. ¿Qué estás dejando atrás? Más de lo que sabrás nunca. Te conseguiremos herramientas. Venga. ¿Te marchas? Tu tío cumplió su palabra. Nuestro bote zarpa mañana. Preciso tu ayuda una vez más. Hallé a Ryuzo oculto en Koyasan. No puedo. Entiéndelo. He pasado la vida luchando por esto. Me iba a la cama hambrienta. Me jugaba el cuello por el dinero con el que poder empezar una nueva vida. No puedo rechazarlo. Tampoco te lo pido. Ayúdame con Ryuzo y yo mismo te acompañaré hasta el mar. Esta es tu guerra, Jin. No es la mía. Solo quiero. Necesitamos empezar una nueva vida. No te detendré. Gracias, Yuna. Por todo. Espero que hayas la paz. Y tú también. Mi señor. Haz caso a tu hermana, Taka. Ella cuidará de ti. Adiós, señor Sakai. Puedo hacerlo solo al amparo de la noche. Muy bien. Salgamos del campamento del señor Simura. Aquí hay algo por ver. Interesante. Nada. Y no veo a nadie con misión secundaria. Vale, vámonos. Por aquí mismo. Vale, veamos el mapa. Vale, imaginaos si activará la misión. Oye, pon ti, Ryuzo. Vale. Viaja el fuerte, Koyasan. ¿Cuál es el fuerte Koyasan? Ajá. Lo tenemos. Vale. Ahora hecha cuentas con Ryuzo. Vamos. A ver, esto es la subida a un santuario, ¿eh? Por aquí no debería ir. Bueno, me voy a asomar a ver qué veo. Oh, mira. Montañas nevadas por allí. A ver. Sí. Vale, muy bien. 300 metros. Si es un fuerte, debería verse el humo. Debería. A ver, parece que he visto algo por ahí. A ver dónde estoy. Ah, es un manantial que ya había hecho. Vale. Rápido, Nobu. Eso es. Tengo metros. Sí, esto es. Fuerte, Koyasan. Niño de traidores. Será mejor reconocerlo. Vale. Vamos a ir despacito con buena letra, ¿eh? A ver. Por aquí hay algún sitio donde pueda acercarme. Otea el fuerte, el fuerte, el fuerte Koyasan. Desde ahí arriba. O sea, que tengo que subir a la colina. Vale. A ver, a ver, a ver. Buen sitio para otear. Aquí lo tenemos todo controlado. A ver, vamos a empezar por ahí. Un montón de ellos. ¡Aquí! ¡Shh! ¡Nos delataréis! No dejaré que lo hagáis solo. Si Yuna no quiere ir, yo sí que lo haré. Aún no estás preparado. En Yerikawa dijisteis que solo salvaremos nuestro hogar si estamos unidos. Estoy con el fantasma. No puedo enfrentarte a ellos. Si te pasa algo, dejadme distraerlos al menos. Alejaré a algunos. Será todo más fácil. Está bien. Cuando os persigan, volved enseguida al campamento. Confiad en mí. Ve, mientras moveré pieza. A ver. Ahí está acá. ¡Perros! ¡Perros sarnosos mongoles! Avisaría al señor Shimura de que estáis aquí. Los samuráis vendrán a mataros. Os voy a matar. Dicen los samuráis y vendrán a matarnos. No sé quién. Este era Majin. Es el único. Vale. A ver. Se ha llevado un montón. Vale. A ver. Por aquí tendría que haber alguna entrada. Se ha llevado un montón, ¿eh? Vale. La puerta está abierta. Ahora se trata de pasar despacito. Cuidado. Por aquí. Comenzar el enfrentamiento o no. Vamos a hacerlo de forma sigilosa. Bien hecho, Taka. Ahora vuelve al campamento. A ver. Voy a quitarme todos los guardias que pueda. Allá hay otro. Vamos a ver. Vamos a meterle una flecha de las buenas. No. Se ha ido. Pues aprovecho yo para acercarme. Que prefiero no disparar las flechas. Pensándolo bien. No sea que no lo mate con el flechazo. Y de esta manera me aseguro que caen. Fácilmente. A ver. Le puedo coger por la espalda por aquí. A ver, a ver, a ver. Escalera. Sube, sube. Eso es. Este sí tengo disparo. Bueno. A lo mejor no me hace falta ni eso. Perfecto. A ver. Todavía me voy a guardar, ¿no? A ver. Mira. A este. No tengo manera de subir por ahí. No. Bueno, espérate. A lo mejor puedo subir al tejado. Ahora que lo pienso. Subes al tejado. Sí. Y de aquí con un salto llegaría, ¿no? Sí. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y eso que se ha llevado a atacar un montón de ellos, ¿eh? A ver. A ver, puedo entrar a lo bruto y cargármelos también, pero vamos a seguir con esto. Así. Despacito. Con buena letra. Mira. ¿Cuántos hay? Uno, ¿no? Uh, esto ha cuido. Viene, ¿no? ¡No, no, 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 no! Taa. ¡Esto está listo! ¡Esto está listo es! Tinta y ruido, ¿no? ¡Püala! ¡Esto está listo! Buen intento, pero no. Perfecto. ¿Queda alguno más? No, uno que viene por ahí que va a pillar, pero bien. Perfecto. A ver, aquí no he entrado. Mira, bombas. A ver cómo voy. Bombas de humo, bomba más. Vamos a tirar con la de humo. Leches al máximo. Venga, provisiones. A ver, más cositas por aquí. ¿Qué era eso? Bombas de humo. Coge, coge. Bien. Y eso era Lino, ¿no? Lino. Venga, sigamos. Vale, no hay más guardias. Ryuzo. Hora de vernos las caras. Ese debe ser Ryuzo. Ryuzo. Me alegro de verte. ¿Sabes por qué he venido? Sí. Me aseguré de que supieras dónde estaba. El Khan te quiere conocer. No vengo a hablar. Nos traicionaste a todos. Podemos salvar nuestro hogar. No tiene por qué acabar así. Sí, Ryuzo. Sí tiene. Señor Sakai. Señor Sakai. Señor Sakai. ¡Despertad! Taka. ¿Qué? Tardabais tanto. Sabía que estabais en apuros. Vine a ayudar, pero los mongoles me atraparon. Maldición, liberémonos. Van a matarnos. Solo si les dejamos. Intenta soltarte. Solo he de aflojarlas. Taka. Sé valiente. Estaréis sedientos. Aral, leche de mi yegua favorita. Su último regalo. Ayer se rompió una pata. Y se la di de comer a mis hombres. Hacemos lo que debemos. Vos y yo somos supervivientes. Yo soy un samurai. No, vos sois algo más. Sois el fantasma. Convencedlos de que se unan a mí y conocerán la paz. Jamás te serviremos. Vuestro tío dijo eso cuando... Le pedí Zamhar esta guerra. Y se negó a ser tu esclavo. El orgullo es cosa de familia. Entiendo lo que es vivir bajo su sombra. ¿Por qué conformarnos con las obras pudiendo ser leyendas? Es una leyenda. ¿Veis? Vuestro pueblo os seguirá. Uníos a mí y salváteros. Divides para conquistar. Como hiciste con Ryuso. Olvídalo. A vuestra leyenda le importáis más bien poco. Si lo matas, podrás marchar. Net가루. La leyenda le importáis. Opa. Noni liksom el reno. ¿Qué esкиd例? Opa. ¡Para! ¡Dile a Yunnan! ¡Dile a Yunnan! Ha muerto... por vos. Ahora iré a por otro, y volveréis a elegir. ¡Para! A ver, parece que podemos hacer algo... ¡Vamos! ¡Vamos, Chin! ¡Venga! Vale, ¿dónde está tu espada? Mira, aquí hay cositas para coger. ¡Coge eso! ¡Lo iréis! Van a caer todos, pero no sabéis cómo. Vale... Uno, dos, tres... Son los running todos, ¿eh? A ver, ¿qué hago? ¿Me lío palos con todos ellos? O los mato de forma sigilosa, como el fantasma. No lo he visto. ¿Pero qué? Voy. ¡Saca y es libre! No lo he visto. No lo he visto. ¡Sin piedad! ¡No lo he dejado yo! Lo han hecho al bueno de Taka. ¡Malditos traidores! ¡Esto es por Taka! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, vosotros! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver... Una bomba parajosa... Escapa del patio interior. Primero hay que examinar todo esto bien. ¡Vamos! 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 A ver... A ver, hay más amigos... Seguro que no, ¿eh? Mira... La visión es a punta para... Muy bien. Al emperador mongol le voy a arrancar la cabeza cuando acabe con él. Es que le voy a arrancar la cabeza. ¿Yin? ¿Yuna? Acabo de ver al Khan marcharse con Ryuso. ¿Dónde está Taka? Sé que está aquí. Dejó un mensaje, iba a seguirte hasta... ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡Yuna, espera! ¡Taka! ¡Cuando vea que le han arrancado la cabeza! ¡Taka! ¡No tenía que estar aquí! ¿Por qué no escuchó? ¡Dios! ¡No! 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 Siempre anheló tu orgullo. Quería emular al fantasma. ¡Y tú no debiste alentarlo! Intenté cohibirlo, pero insistió en ayudar. Típico de él. ¡Ha escapado! Debemos partir. No me iré sin él. Vale. Derrota a todos los enemigos. Muy bien. ¡Bastarda! ¡Lo matasteis! ¡Me morí! ¿No han caído todos? Bien mal, ¿no? Venga, vamos a reírnos. ¡Cara! Ha sido una hojita muy más rápido. Toma esa para allá. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora nos vamos a reír, ¿no? ¿No? ¡Lo matasteis! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Toma bombas pelajosas! ¡A todos! ¿Ya está? Los sombreros de paja son historia Riuso está solo Sigue vivo Junto al Khan Aquí no podemos hacer más Enterraré a mi hermano Te ayudaré Nunca quise que ocurriera esto Lo siento Juré darle una buena vida Protegerlo No es culpa tuya Es mía No Es del Khan De Riuso De cada mongol en la isla Ayúdame a matarlos Hemos de vengar a Taka Ya no tengo razón para irme Ninguna razón A dónde ir Nada que hacer Solo quedarme Y luchar Ve al campamento de mi tío A descansar Nos vemos allí ¿Fue valiente? ¿Al final? Siempre fue valiente Siempre fue valiente Siempre fue valiente Bueno Se nos ha actualizado El diario Lanza el ataque sobre el castillo Shimura Bueno Pues Está claro Tenemos que atacar el castillo Shimura Esto Es lo que nos queda Por terminar este segundo territorio Nos vendrá el último territorio Que tiene pinta de ser el más pequeño de los tres Muy avanzada Llevamos la serie Antes de nada Chicos Antes de despedir el capítulo de hoy Nos vamos a técnicas Vamos a Con las posturas A terminar con ellas La patada Tifon rematadora Y El diluvio Y casi tenemos ya Todas las Posturas hechas Bueno Por mi parte nada más chicos Asalto al castillo Shimura Próximo Capítulo que veremos aquí en el canal La serie me está encantando El capítulo de hoy ha sido espectacular Mándaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho chicos